¡Suscríbete! ¿La de Harry Potter? Sí, la de Hechiceros. Sí, ella, ella. Se parece a la profesora Treranay. Pero bueno, ya. Y se le ven unos ojazos. Pero ella dice que arriba no tiene tanta medida como tiene en el medio y abajo es para ver de lejos y arriba es para ver de cerca. Claro, pues eso es mejor. Para mí era así. Le dijo, ¿qué? Le dijo, ¿cómo manejas? Porque para manejar hay que cambiar al toque, hay que dejar de enfocar, pues, ¿no? O desenfocar en todo caso, ¿no? Para ver pista, tablero. Pista, tablero, ¿no? Celular. No, mentira. No, no. No manejen con celular. Mi taxista ha venido viendo Benjur. Ah. Ahí acostaba viendo Benjur. ¿De verdad? Sí. Bueno, sí. Pero tú le dices, le dices, oye, deja de ver. Bueno, tú no tomas taxis, pues. No, yo... ¿No tomas taxis? O sea, yo, lo que pasa es que yo trabajo con movilidades como que particulares, por así decirlo. ¿Mototaxi? Mototaxi. Es mi ex. Sex. Mi ex tiene moto. No, lo que pasa es... Así se llamó su empresa. Ex de Norca, exacto. Solo Norca, solo Norca. Solo Norcas. Ya, bueno. ¿Y este... ¿Qué estaba diciendo? Que tu ex tiene una moto. Tiene un consorcio de motos. Un consorcio... Ah, bueno. Claro, lleva abuelitas al mercado y esas cosas. De Plaza Bea. De Plaza Bea, exacto. Organiza saqueos. Sí. Oye, me encanta el color de tu chompita. Está bien bonito. De Mostacero viene. De Mostacero. Ja, 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 ja. Y... Por favor, amigos, denle la bienvenida al gran Ocartito. Uh, chasquidos para Ocartito. Chasquidos. Muy bien. Genial. Ya conocen... Al parecer conocen a Ocartito o le aplauden a cualquiera ustedes. Me enseñan cualquiera. No, mentira. Mentira. Todos sabemos. Le hemos agarrado mucho cariño al gran comediante Ocartito. Mira tú. Ahí está. Oscar, ¿cuánto tiempo tienes en la comedia? Dos años. Dos años. Mira lo recorrido que estás. ¿Tu primer show fue en tu cumpleaños? Sí. Cuatro de junio. Esa es. Cuatro de junio. Cuatro de junio. ¿Cuatro de junio? ¿Qué? Tres ocho de junio. Tres ocho de junio. Cuatro de junio es Ali. Tres ocho de junio. Y mi primera vez haciendo stand-up fue el siete de junio también. Guau. Sí, sí. Mi primera vez haciendo stand-up fue el once de julio. ¿Se viene mi aniversario? Oh, my God. No, espérate. ¿Qué estamos? Sí, se viene. Se vino, se vino. Oye, ¿se viene mi aniversario? Oh, my God. Qué lindo. Voy a hacer show. Ojalá vayan, pues. Se viene. No, mentira. Oscarito, en verdad estoy muy feliz de que te vaya tan bien en la comedia. Gracias, bella. De verdad, yo te vi desde que te presentaste porque te vi un gatada de vatos, si es cierto, y desde que te presentaste ahí como que y represento. Al cono sur. Al cono sur. Me encantó. Me encantó. Y dije, no, esto no tiene demasiada chispa. La escarcha fue increíble. Sí. Y no era pica-pica. Era una cortinita esa de metalcito y la corté. Ah. Mira, ingenioso. Ajá. Para que veas, cuando no tienes plata, la haces. Exacto. ¿A quién le robaste la cortina? A la señora que hace los globos. ¿De dónde? ¿Mi mamá? ¿Tu mamá vende el globo? No, no, mi mamá hace arreglos de, este, le gusta, le gusta hacer arreglos de fiestas, esas cortinitas, globos. ¿Alucina? Sí. Ah, mira, la voy a contratar para una escenografía. Una vez para mi cumpleaños no había podido comprar esos globos, así que armó un Frankenstein con todo lo que tenía. Ay, qué lindo. Franken-globo. Era bien feo. Era bien feo porque era, no había una paleta, una temática, era una mezcla así, estaba este, Pau Patrol mezclado con, que me echó uno de Iva, era raro. Era Pau Patrol con su marca. Los aretes de Tanyi lo tenía Doki. Doki, no sé quién es Pau Patrol. Doki, creo que Doki. No, Doki es el de Discovery. ¿A otro canal? La señora, ¿verdad? Bueno, pero mi mamá también hace esas cortinitas. qué bonito. Sí, seguro ya le robé. No corrió, no corrió. Bueno, también por favor, denle la bienvenida a Gran Jopasía. Lo máximo. Acá la gente repila, repila. Oscar Tito, no es por nada, ¿ya? No es que me la quiero dar yo de votada, pero la comunidad de completa es la comunidad más linda y amorosa que vas a ver. Bien lindo. Son lo máximo. No son gorditos. ¿Qué? Son gordofóbicos. Estoy presente, imbécil. Acá me he desbotonado dos botones. Pero bueno, entonces, así que siéntete seguro, siéntete tranquilo de que aquí vas a recibir full amor desde los comentarios. Así que ya saben, dejen su amor, su like, suscríbanse y digan qué tan guapo está Oscar Tito. Mientras que Hopi interrumpe otra vez mi presentación rompiendo todo. No es suficiente con Tommy que rompa las cosas, también está... Claro que sí, claro que sí. Pero la que tiene la culpa soy yo. Claro que sí. Listo. Está descansando, bueno, tomando sol. Está parado todo el día, pobrecito. Sí, quiere descansar. Naruto, mira, está con varices debajo. Esa chancla. Y él le sacó, le salió un polla ahí acá, acá le sacó un polla. Javi, ¿cómo has estado? Cuéntanos. Bien, bien, amigos. Celebré mis 13 años por, mis 13 años de carrera como comedante de stand-up. ya ves, quien dice que no sabe hacer nada. Cumplí 34 años. Mira, todo en un ratito, ¿no? Sí, seguidito, seguidito. Así que estuve como con esos shows intensos y ahora ya me di vacaciones de dos meses. ¿Dos meses? Dos semanas. Ah, yo te iba a decir que... ¿Cómo va a ser? ¿Dos meses? Teórico. Descansé un montón y otra vez estoy de vuelta porque muy pronto estrenaremos una obra de teatro que se llama La Corrupta Comedia. Ay, sí, he visto los ensayos. La Corrupta Comedia. Vamos a hacer una comedia sobre la historia de la corrupción. Ah, para los que no entendieron, la historia de la corrupción es lo que dijo. Vamos a hacer una comedia acerca de eso. Bueno, ponle subtítulo, Johan, tú sabes. Bueno, sí, y he visto el otro día, nos encontramos en el Talking, ¿te acuerdas saliendo de unos shows? Nos encontramos con el elenco y bueno, increíbles, sumamente divertidos y no estaban trabajando, hueones, así que vayan, vayan a ver La Corrupta Comedia en El Julieta, ¿verdad? ¿Qué dices? Martes y Miracoles en El Julieta. no puedo, no puedo. Mentira, mentira, sí puedo, sí puedo. Estrenamos el 9 de julio. 9 de julio. Sí, estamos del 9, 10, 16, 17, 23, 24 está agotado, así que quedan cuatro funciones. Oh my God. Maldita sea, porque recién avisa. Bueno, corre. Hoy acaba la preventa. Aquí va a salir el QR, ¿me puedes mandar el QR para ponerlo? Acá manda el QR. Aquí va a salir el QR y también el flyer para que ustedes tengan más información acerca de la corrupta comedia. ya sabes, si te quieres reír para no llorar, ve, porque te vas a identificar mucho. Claro que sí, qué bueno. Oscar, ¿tú qué has hecho en la semana o qué? Bueno, esta semana he estado viendo algunos proyectitos, voy a tener muchos proyectitos. ¿Se vienen cositas? Ah, proyectitos, sí, cositas en mi canal. ¿Proyectitos? Es increíble. ¡Me encanta! Toda mi marca, pues, rostito. Ok, unos proyectitos. ¿Y de qué trata tu proyectito? Voy a hacer un nuevo programa en mi canal de YouTube para empezar a moverlo. Bueno, pero también puedes decirnos con más ánimo, ¿no? Ah, no, es que sí soy. Puedes entusiasmarte un poquito más. Es que no soy espócrita. Está muy bacán, ya estoy teniendo la ilustración, con quién trabajar, los invitados, entonces, va a estar bonito para la gente que conoce mi trabajo, sabe que todo le pongo amor, corazón y mucho trasero. ¡Qué lindo! Me encanta. Ay, yo solo estoy poniendo trasero, es lo que pasa. No, mentira, también le pongo amor. Pero bueno, ¿y no has hecho nada más? ¿No te fuiste a Chaclacayo? Cuéntame, pues, yo quiero saber sobre esa cabaña. Esa camada, Dios mío. Guárdame un machito, por favor. Lo que pasa es que el fin de semana llegó mi novia de Buenos Aires, estuvo de viaje. ¿Tu novia de Buenos Aires tienes otra novia? Llegó de Buenos Aires. Está de viaje. y el Silbedo, cuidado. Y ya, nos fuimos con Berita, queríamos buscar una cabañita afuera de Lima, ¿no? Para estar un rato juntos. Ok. Y volvamos a esta cabañita linda en Chaclacayo, así, súper bonita. No voy a decir el nombre porque la quiero solo para mí. Pero te estoy preguntando por eso. Te lo paso por inbox. Yo también quiero ir con mi rey. sí, 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 está bueno. Con tu rey anda. No, está bien chévere porque hay la naturaleza. ¿Tú qué sabes? Hay naturaleza. ¿Tú me conoces? ¿Tú me conoces? Tenían cancha de tenis, yo nunca he jugado tenis, así que tampoco jugué. Pero escúchame, ¿tú lo fuiste con otra persona más aparte de, o sea, con otras personas más aparte de Vero? No, no, éramos los dos. ¿Para toda la cabaña con todo eso? ¿Y eran cabañitas? Eran cabañitas, son como ocho, es un pueblito de ocho cabañitas. Ah, como guampanillas, sí. Puedes ir con cinco personas y una cabaña está para cinco personas, pero fuimos los dos nomás. Ah, porque una cuestión de tengo plata entonces podemos separar la cabaña. Para mí nomás. Con cancha de tenis, piscina. Con cancha de tenis. Había cancha de tenis, piscina, había ping pong, había billar, había cancha de básquet, cancha de fútbol, de volei. Lo único que tienes que hacer es promocionar tu show. Nada más. Muy bien, me gusta. No, bien bonita, bien bonita. ¿Y es pet friendly? Sí, había una pareja que tenía un perrito ahí. ¿Y no dijiste que no había nadie más? No, en otra cabañita, eran ocho cabañas. En otra cabaña, mi vecino, mi vecino. Sus vecinos. Y había un lugar para hacer karaoke. Fuimos a cantar karaoke. Sí vi las historias del close friend de Vero. Sí, felizmente llegó otra pareja que ya te partió, ¿no? ¿O no? No, no, canté, canté. ¿Cantó la de Eros Ramazzotti? No, ¿Por Ricky Martín? Claro, un clásico. Yo vi que la señora se emocionó, salió, ¡Eros! ¡Ah, te confundió! Me confundió, me confundió. Claro. Me había a mí sentado, no me dije, hola, ¿qué tal? Pero no estaba, no, 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 creo que se dio por allá, se fue así, no puede, volvía. ¿Qué? ¿Qué? A ver, disculpa, perdón al copyright, perdón, por favor, Abdaik, pero necesito escuchar la imitación. ¿Dónde en la incó? Dejó más en silla. Haciendo... Está viniendo la señora, ahorita viene, la he escuchado. De chaclaca, ahí está. ¡Ay, Dios! Con su Ramazzotti. Haciendo... Haciendo, uno de los Ramazzotti, pero... Una, dos, tres. No, no más, no... ¡Ah! No seas cabrón. chico, este es... ¡Así no! ¡Yeeh! ¡Ay, ay! Él puede decirlo. Él puede decirlo, totalmente. Ya no me da la orgullo. Ya bueno, ya Julio, pero bueno, ya se acabó ya. Ahora soy vulnerable. De vuelta al closet. Soy hetero. ¡Basta! A mí me encanta siempre el meme de Julio, donde sale, sale este, este meme, como de el niño de Toy Story, que agarre y bota Woody y Woody está con su bandera LGTB. ¡Ah, Las empresas, ya no te necesito. ¿Fuera? Lo true, lo true. Oportunistas de mierda. Es verdad, sí son. Pero bueno. Ana. Yo fui a la marcha de LGBT, invitada por el ballet de todo. Te vimos, te vimos, te vimos. ¿Cuándo vas a besar a una mujer para estar tratando el derecho de estar en esa band? Pero es aliada. Aliada, pero se te resuelve ganándose ahí el lugar. ¿Quién te ha dicho que yo no he besado a una mujer? A besado a Canela. ¿Qué cuentas? Oye, Pajero, ¿dónde el Pajero este? ¿Te vas a? Cuenta, cuenta, pero sácate la casaca. Sácate una mantita de las piernas. ¿Cuándo has besado a una mujer? ¿Tiempo? Todo el tiempo estoy besando a mujeres. Creo que la última vez que a una mujer, la última vez la mujer que besé fue Macla Villamonte. ¿Dónde? En la boca, pues. Eso y más todos los jueves nueve de la noche. Quemando la magla. No, pero, o sea, ¿estábamos en una fiesta en su cumpleaños? No. No sé qué fiesta fue. Hicimos besos de tres y ya, pues, nos besamos. O sea, se besaron tú, Macla y... ¿Quién creó? Y Brian. Sí, desde ahí se me cayó la boca. Ya, fui en el bus del Pride, estuve ahí, conocí a Coco Maruzik, o sea, lo pude saludar, ¿no? No es que lo conocí, o sea, no sé quién soy, ¿no? Pero también estaba ahí, este, estaba la, la, Leslie Show. Rick La Torre también estaba. Ah, estaba con Rick La Torre. Yo estaba al costadito de Rick La Torre porque el año pasado también fuimos en el mismo bus y también está, él no conocía a nadie, yo no conocía a nadie, bueno, a Macla nomás, y al final los tres estábamos y tondeamos, ¿no? Ay, qué lindo. Y hoy estuvimos en el, hoy no, en este año, hoy, este año estuvimos en el mismo bus y este, también, yo le digo, ay, el año pasado estuvimos en el mismo bus, ay, sí, qué chévere, ya, y nos quedamos tondeando, pero no, ahí ya, pero bueno, eso estuvo chévere, de ahí nos fuimos al, al after en el bala, me tomaba un montón de fotitos, muy chévere, había un montón de gente que me saludaba, me mandaba corazoncitos, que me mandaba su amor, me gritaba, me daban regalos, una chica me regaló una pulsera bien bonita que la hizo a mano, este, me daban sus celulares, y yo decía, ya fue, mierda, no, mentira, te juro, yo era la Taylor Swift, la Taylor Swift, mira, era Bad Bunny, Bad Bunny, al lago, qué bonito, bueno, a la basura que ve en la calle, pero algo, y ahí estaba, hasta que unos seguidores que me vieron, comenzaron a caminar con el carro, y estaban con el Norca, y toneaban con nosotros desde abajo, y chévere, todo bacán, me encanta la energía de la marcha, es muy bacán, es muy divertido, y la cosa que está haciendo, entonces, viene un chico, y me dice, Norca, toma, toma, otro, no los seguidores que estaban acompañándonos, ya, toma, toma, y yo bajo la mano para poder recoger, y era un condón, era un condón invisible, y yo dije, ay, qué lindo, gracias por preocuparte, algún día lo usaré, ah, para mujeres, sí, no, para hombres, entonces, algún día lo usaré, digo, ah, que como dijiste, algún día lo usaré, ah, cuando me opere, pues, entonces, este, ah, pero hay condón para mujeres, sí, sí, para la boca también hay, pero no sé cómo se ponen, bueno, pero para la boca con tu celofán nomás, sí, no, mentira, el papel film, sí, uno dice que cortas el condón, y te lo abres, y lo pasas cuadradito, o sea, ah, también, también he visto, claro, claro, bueno, para el sexo oral femenino, pues, no funciona, porque para el masculino, no sé si, no, pero la boca, no, ¿hace sexo oral con el condón puesto? Sí, sí, en la boca, ¿no? Maña, alucina, yo también pensé lo mismo, y lo dije, puta, sí, tienen razón, nunca lo he hecho, debería ser así, pero bueno, pues, lo bueno que conozco a todos los que tienen, pero nada que ver, sí, sé cómo se llaman, es como comer un plátano con la bolsa puesta, sin pelar, un plátano sin pelar, como comerte un negrito, aparte, el condón, el condón, tú debes saber, sabe horrible, sabe a látex, sí, sabe a látex, pero encima tiene este, los retardantes que te caja, y es horrible porque no sientes nada dentro, o sea, a mí, ¿qué tienen esos retardantes? ¿nunca he usado? ¿qué tienen como endocaína, es una cosa así? Ah, no tengo idea, no tengo idea, ¿lidocaína? Ellos saben. ¿Tú cómo saben? ¿Lidocaína, ¿no? Benzocaína. Es una anécdota. Ah, es una anécdota. No, ¿viste cómo? Una anécdota, lo acabo de pasar en el baño, ahorita. No, 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 pensadora chicles, no voy a meter su sol. Con razón, dije, qué caro este chicle. Qué fue, puta madre. Bueno, y me dio, me dio la cajita, pues, de condones, entonces, bueno, una cajita de un condón, ¿no? Entonces yo, ay, gracias, le digo, ¿no? Qué lindo. y lo guardo, entonces, los que estaban siguiendo, nos dijeron, puta, no tengo nada que regalarle. Entonces, yo estaba saludando a otras personas, ellos pensaron que me estaban, que yo los estaba saludando a ellos, y me lanzaron el regalo, y yo estaba saludando, y de la nada veo, ¡pum! Y veo una cosa blanca que venía hacia mí, y me cae en la frente, ¡pum! Y yo, ¡ah! Y la beba robó toda fuera del bus y cayó, y los chicos me miraron y, ¡ah! Y grabaron el video de cómo me cae en la cara. Johan, ¿lo puedes poner? ¿Le doy espacio? Sí, para este lado, o para el lado que te puedo, puedes moverte para algún lado. Ahí está. ¿Y ahí, Johan? Tengo fuerza en los brazos, chico. No te preocupes, Johan, en cualquier momento. Cristian. ¡Ah! ¡Le han puesto el condón! ¡Le han puesto el condón! Listo, no reproduce videos, ok. No se reproducen. ¡Chamare! Bueno, entonces veremos tu video en algún momento, ¿lo pondrás? En post, en post. Va a salir por el video. Ahí está, ahí Johan lo tiene. ¿Lo reímos? Por favor. ¡Qué pendeja! Y te cayó en la cara, bebé. La mera frente. ¡Qué parte! Todo el mundo lo vio, lo grabó. ¡Qué vergüenza! Dijeron, las agred, la han agredido a Norca, pensaron que era una drag y la han agredido, todos homofóbicos, camuflados entre el público. ¡No, no! ¡Qué lindo! Una pequeña biblia fue. Le destino la venida del señor. La venida del señor. Pero sí, ha estado muy chévere, la vibra fue muy bacán, full amor, me encanta, me encanta. Había un montón de señoras que tenían su pancarta que decía se dan abrazos de mamá y había un montón de chicos que iban y hacían cola para abrazarlas. Oye, pero, tú te reyes. No, no, pero. Sí, tú te reyes. Pero no tengo mamá. Yo estaba buscando papás. O sea, para. Yo también, yo para. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú también! No, pero papis. Ah, vos. Papi y yo los. Oye, me he hecho... ¿Qué? Me he hecho acordar. ¡Oh! Puta, nos fuimos a la cabaña, pues no, esta cabaña. Ya, a la cabaña que no tiene que encontrar nadie. Bueno, estábamos desempagando las cosas, qué sé yo, nos sacamos las cosas ahí y me doy cuenta que me había olvidado los condones en la casa. Entonces le digo, oye, no tenemos condones. Me dice, pucha, y ahora... Me dice, oye, pero me dejó un número de delivery, de un delivery, ¿qué hace delivery? Me dice, pide los condones, me dice Verito, ¿no? Y le digo, sí, claro, yo los pido porque, claro, me dice, me da vergüenza pedirle condones a un señor, no te preocupes, yo le voy a pedir. Entonces le escribo al pata, le escribo, hola, ¿qué tal, amigo? Quería hacerle un pedido para delivery. Y me dijo, ah, ya, sí, sí. Eso lo tiene que consultar con tal. Y me manda otro número. Ay, mierda de burocracia. Porque me escribió, me puso, hola, señorita, sí, no se preocupe, porque pensó que era Vero. Ok. Entonces me dijo, para cualquier pedido, comuníquese con este número. Y me dio un número, era un número de una chica. Y dije, ah, claro, lo que ha pasado es que Vero no quiere hablar con él, por eso me manda a mí, él piensa que es Vero, y él no quiere hablar con Vero, me ha mandado a su novia. Es su ex. Entonces le escribo a... Es el ex de Vero. No. No, no es. Le escribo a la chica, a la chica, le digo, hola, ¿qué tal? Disculpe, quisiera hacer un pedido. Me dice, sí, dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? Le digo, bueno, quisiera hacer un delivery, quisiera pedirle un vino, me dice, pídele más cosas, pídele más cosas. Sí, sí. Unas papitas, un rastrillo, unas papitas picantes, un carrito con el remoto, unas pilas dobleadas para el micrófono de karaoke. Ah, el micrófono. Y una caja de preservativos, ¿no? No, 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 no. Con espuelas retardantes y estrías. Si tienes con anillo vibrador. Es una caja de... Púas. Mitalla, porfa. Con púas. Mitalla. ¿Quiere gato o qué? ¿Tiene maquina o qué cosa? Mitalla, porfa, le puse. Mitalla. Mitalla, porfa. Tiene XS. Saca uno y se lo pone en el anular. Si le queda apretado, ese es. 14, 14. Bueno, ese ya le puse... Ese de niños. Porque también... Porque también, este... No sé yo, somos adultos también. Sí, quiero cachar. Pero pene, niño. No quiero tener hijos. Dame los... Pido un poco preservativos. A mí no me da vergüenza ya. La chica me responde, disculpe, amigo, no entiendo, este... Nosotros podemos ayudar a abrir la puerta, pero no salimos a hacer deliveries. Digo, ¿qué? Y escucho que Vero dice, me ha dado otro número, ¿no? Sí. Ese no es el número, la delivery. No me jodas. Es el número de la chica que limpia las casas, la que cuida la casa. Puta madre. Y yo dije... Y la chica que limpia... Así. Entonces solamente a ti te voy a decirle la verdad, como, lo siento. Voy a cachar. Me han dado un número equivocado. Mi novia pensó que me había pasado el número del delivery. Lamento el malentendido. Ella me puso una cara así. Yo te hubiera mandado un pincho de stickers. Mira, con riesgo a perder mi trabajo, huevón. Te hubiera mandado al chivolo de Loxo. Le mandé mi... Igual tuve que mandarle al delivery... Al de la niña con su chiquitín. Tuve que mandarle el mensaje, igual. El pato Lucas. Igual tuve que escribirle al delivery y decirle lo mismo. Señor, traiga a mí una botella de vino, una botella de papitas fritas. con doritos. Entonces, ahora sabía el delivery. La señora que limpia, el que le pasa la posta en la mañana. Todos sabían que yo iba a cachar esa noche. Todos estaban atentos al evento. Hay que escuchar qué música pone, flaquito. Porque parece que va a poner Frankie Ruiz, algo así. En la mañana me trajo los tamales envueltos en condones. Para que no se vayan a balones. Puta madre. No podía ni mirar a la señora. Bueno, ahora ya no solamente saben ellos, sino todos aquí sabemos que fue un buen cierre de vacaciones. Me imagino que la gente, claro, no nos veíamos. ¿Emos a tirar sí o sí? Claro. Claro, ¿para qué te vas a una cabaña con tu plan? por eso dije no pasa nada. Pero claro, mi plan no era tampoco que lo sepa todo el personal del club. Y todo YouTube ahora. Buena. Sí, Hopcacha, amigos. Así se va a llamar este programa. Tranquilo, Hopcacha. Y Messi. ¿Cómo estamos este programa? La gente de allá, la gente de allá, los de tribuna, los de mesanines, los de sótano, también hay sótano. la gente de allá. Me encanta. Hay gente de allá. Hay gente de allá, chicos. Con su vaso. Ah, no. Buena, muy bien, amigos, qué increíble, buena energía. La gente quiere su multiorgámico del cuarto rojo, quiere su descuento del medificio de EPP, quiere limpiar sus tabas de Republic of Shows. Así que lo único que tienen que hacer es seguir a nuestros auspiciadores, darle like al video y suscribirse también. Deja tu XD, tu jajaja, Norca la cagada y esas cosas, pues, ¿no? Oscar Tito, te amo y eso, ¿no? Ya, Hopc, buena casaca. Pero es mía. No es de él. Es de Diego Zúñiga. Le robaron. Lo que pasa es que mi gato Ulrich tiene un problema de territorio. Entonces, cuando alguien llega de viaje y abre su maleta, se orina en... Vendecupos. Vendecupos. Está pedido, está pedido. Como Ulrich está pedido, ahora intimida a la gente en mi casa. Entonces, no puedes dejar tu maleta abierta cuando llegas de viaje porque va y te orina y no puedes dejar ninguna prenda en su sillón. Entonces, me olvidé de esta vaina porque no lo veía a Diego después de tiempo y la abracé, estábamos ahí. Cagando en una risa, pusimos un vino, pusimos a rapear. Todo en la puerta. Estamos ahí. Entonces, Diego se había quitado la casaca de la euforia. Se estaba pensando. Había dejado la casaca en el mueble. Pude, estoy ahí rapeando, metí unas barras. Se estaba revistiendo. Y volteé así y veía a Ulrich una meada, pero eso... ¡Ah! ¡Cribiendo su nombre! ¡Cribiendo su nombre! La encontré y va secándosela. ¡Guau! La estaba... Estas tienen puda. ¡Puta madre! La había meado toda la casaca, cabrón. ¡Ah! Y la piche de gato huele a... Por eso ahí mismo la lavé, la comencé a lavar y Diego me comenzó a grabar y dije... ¡Ah! ¡Cocheta madre! ¡Oh! Pero al final la mandamos a lavar a la lavandería al seco. ¡Claro! Porque no se puede meter al lavador. Está casaca. ¿Ah, no? ¿Por qué? Acá hay las indicaciones. Dice... Dice... Lavarla. Hay unas indicaciones de lavado por acá. Te robaron las indicaciones. Te robó sin etiqueta. No sé dónde. Acá está. Ahí está. Ahí está. Lavar a mano. Sí, sí. Ah, ya ves. Ahora a mano. Entonces la va al seco, la va al seco. Claro, claro. Y ya me la puse para el programa, Pecas. Yo no sé cómo es. La pagué yo también o me pagué el lavado. Claro, usa... La primera usada. Claro, claro. Ya cuando huele a tu ala ya se la devuelves. Se olía a ala cuando te la dio. Olía a ala. Pero ya no huele a pichi ya. Ahora mi gato se la puede. Un riche se la pone a cobrar cupos. No, pero huele rico. Le falta un poquito. Un poquito de pichi. Ahora sí. Así está bien. Y para acá yo. ¿Y tú? ¿Tengo miedo? Nada que ver. La casaca, la casaca. Nada que ver, nada que ver. Sí, un poquito. Una gotita. Pero transparente. No tenía mal los riñones. ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿tú crees que se hicieran el live action de Shrek? Oscar Tito sería Pinocho. ¡Sí! ¡Sí! Pingocho, Pingocho. Sí eres. Sí, porque usas tangas. No, de mujer. Igual que es Pinocho. Cuesta, qué bueno ese chiste. Qué buena escena. Cuando le crece el nalito. Muy bueno, Shrek. Cuando llegue a mi casa es increíble. Shrek es demasiado increíble. Gran chiste, gran chiste. La dos es muy bacán. Me gusta más. Sí, la dos por la canción. No, por todo, por todo. Es que el multiverso de los cuentos y que sea tan sátira es lo que a mí me fascina. A los que le encantan los musicales. Por eso la parte de I need a hero. Claro, increíble. Increíble, me encanta. Esa canción la utilicé para un video, un video frag, así se llamaban, que era de cuando yo me grababa jugando content. Entonces, todos los mejores headshots van cortados, editados y estás con la canción de esa otra. Pues es, ah, negra hero. Y estás, pa, pa, pa. Ah, qué bonito. Hiciste tu reel de... Claro, claro. ¿Dónde estará? Voy a buscarlo. El otro día estaba buscando... Me han dicho... Te vas a ir para la mierda. Me contaron, mi primo me contó que mi hermano tiene un podcast. Milenko. Milenko tiene un podcast. Ajá. Entonces me dijeron, se llama... El tiro... ¿Cómo se llama? ¿Tiro? Un tiro más. Una voz así, no sé. Un tiro más. Un tire más. Sí, debe ser. Un tiro más. Un tiro más. Algo así se llama, ¿no? No me acuerdo bien. Parece la biografía del Chato Barroso. O de Ana. Una escuela de Estados Unidos. Entonces, son tres hueones hablando de fútbol, pues. Y yo digo, ¿de fútbol? Sí, de fútbol. Y yo, ¿Milenko? Y yo digo, ¿tú qué haces ahí hablando de fútbol? Si tú no sabes de fútbol. Y me dicen, no, yo soy el alivio cómico. Ah, ya, viene de familia. Pero hay varios que tienen pocas de comedias y no son buenos comediantes. No, pero, o sea, el huevo es gracioso. Mi hermano es un idiota. Es demasiado gracioso, en verdad. Muy bueno, ¿ya? Pero, o sea, estuve viendo el, no, la verdad no me importa el fútbol, pues, ¿no? Entonces, a menos que sea mi equipo, pues, ¿no? Pero hablan de todo el mundo y de gente que yo no conozco. Entonces, ah, ya. Claro, claro. Pero sí estuve chequeando y vi algunos cortes, algunas cosas, iluminación, cosas que le di algunos tips, ¿no? Y la cosa es que antes de buscar, antes de encontrar este tiro, no sé cuánto, comienzo a buscar, pues, ¿no? Busco el video de mi hermano, ¿no? Y cuando lo busco, encuentro, encuentro un video mío de hace mucho tiempo en el que estoy practicando una coreografía de Michael Jackson. Por favor, ese video. Video, video. Video. No. Video. Nunca lo tendrán. Nunca. Video. 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 Si sabes que, que vergüenza. Si sabes que vamos a encontrar ese video, ¿no? O sea, alguien ahorita, mientras que está viendo este programa, ha puesto pausa y está buscando el video. Sí, yo sé, pero, lo bueno, ¿sabes qué es? Que el título no tiene nada que ver. Deja tu celular. Lo vamos a encontrar, no se preocupe, lo vamos a encontrar. Cuando lo encuentre, mándemelo, porfa. El título no tiene nada que ver. Es para una tarea. Es lo bueno. Deja tu celular, carajo. En tu casa, te estoy hablando. Ya bueno, y la cosa es que... A mí me encantan esos videos, porque solamente sueño con bajarlo a mi computadora y tenerlo como un... Un tesoro. Un tesoro, ¿no? Una bomba. Porque cuando estés en el momento más solemne de tu vida, ahí, soltarlo. ¿Tú sabes que yo también tengo videos? Claro, claro, es lo divertido, claro. Bueno, tengo esos videos y también encontré videos míos en que estoy limpiando mi cuarto con mi hermana. ¿Por qué? No sé. Estamos limpiando el cuarto y no sé por qué nos grabamos. Entonces, pongo la... Le ponía la cámara, pero mi hermano agarró la cámara y comenzó a grabarnos. Y como estábamos limpiando, escuchando el disco de mis amigos que tocan hardcore, ya, entonces, era música fuerte, pues, como más fuerte que el punk. Entonces, nosotras limpiábamos y pogeábamos al mismo tiempo. Y tengo esos videos cantando la canción como metalera. ¡Qué vergüenza! Pero más vergüenza me da el de Michael Jackson. Es decir, nunca lo verán, nunca, jamás. ¿Pero está disponible en YouTube? Supongo que sí. Pero no van a encontrar... Tienen que buscarlo como yo estaba buscando. No voy a decirles. El nombre de su hermano. ¿Cómo era el baile? Lo vamos a encontrar. No les voy a decir qué canción era. Lo vamos a encontrar, no se preocupen, lo vamos a encontrar. Bueno, si lo encuentran, me lo mandan y tienen descuento para mi show. Porque se ha metido una chambaza. Se debe haber metido una chambaza. ¿Qué están haciendo? Pongan atención aquí. ¿Tú tienes algún video en YouTube que...? Uno bailando este chubitar pui. ¿Qué? Era un baile del Cusco, creo, si no me equivoco. Ah, es un... para una dasa típica. Sí, ganamos en San Juan una competencia en la municipalidad y nos fuimos a Pachacamac. Comimos Pachamanc ese día. Bailamos bien. Es que competimos contra un colegio que tenía discapacitados. No. Esto tomó otro rumbo, ¿no? Como... Parecía una tierna historia de danza folclórica y llegamos a... Pero ganamos. Contra personas con discapacidad. ¡Cállate! Obviamente. No importa, ganaron, es lo importante de la historia. Pero los... Porque somos perdedores los otros. Claro. Acá todos somos iguales. Ni siquiera tenían bono por discapacidad. No. 100 puntos por lo menos. ¿Por qué? No. Mira, también Oscar Tito tenía alguna discapacidad. Claro, soy gay. Yo lo decía por su color, pero... ¿Somos del mismo tono o yo soy más claro? Yo soy más oscurito, ¿no? Pero es más claro. Ah. Fin. Me encanta. Soy piel canela. Yo soy piel toffee pasión. tono tres. Tono tres. Puta, yo soy... Ámbar. Chaufa barato. Sí. Sí, es verdad. Una gotita, sí, una gotita. Es beige. Una gotita de Kiko. Ya está. Se acabó. Kiko. En tres tazas de arroz. Ay, qué rico. Una huevada. Pero bueno, ahora sí. Oye, ¿cuántas veces hemos dicho eso? Este programa tiene 80 intros. No sé cuándo va a empezar. 80 intros. Y los chistes que estamos diciendo, ¿a dónde van? ¿A dónde van? A un agujero negro de chistes, ahí se van así. Se pierden en la inmensidad. Bueno, yo solo quiero saber, Oscar Tito, ¿estás listo? Obviamente. Muy bien. Hop, ¿estás listo? Obviamente. ¿Y ustedes están listos? Sí. ¿Y en sus casas están listos? Pues qué bien, porque ya estamos aquí y estamos aquí y donde más estamos. En casa. En tu corazón, bebé. Un, dos, tres, va. Jesús me dijo que me ríen si el enemigo me quede en la cara. Y también me dijo no te reproduzcas que yo le aplauso para que te piquen. ¡En la verga! ¡En la verga! ¡Ey! ¡Ey! ¡En la verga! ¡Ay, ya! ¡Dorka! Perdón, perdón. ¡Dorka, tapate toda la pantalla del pobre chico que está viendo el video. Perdón, bueno, un aplauso para ustedes. Yo pedí el este público lo máximo. ¿Qué haces, amigo? Deja tu like, deja tu amor, por favor. Empezamos con las historias y para eso necesitamos la premisa que obviamente Hop la sabe. Hop, ¿cuál es la premisa de hoy? La premisa de hoy. Sí, claro. Por supuesto que sí, Norca. Ajá. Para todos ustedes, amigos, televilletes, la premisa de hoy es quise ser sexy, sale mal. Una vez. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La premisa? Quise ser sexy, sale mal. Una vez. Claro. Quise ser sexy, pero salió mal. Una vez. quise ser sexy, de verdad me faltó mi curso de español, de verdad que, lo hiciste muy bien. Es importante. es que sería clasista si lo usaron. Es que es muy clasista, si le corrijo, si lo dice bien. Pero bueno, amigos, si habla bien, qué clasita. Una vez, quise ser sexy, salió mal. Quise ser sexy, pero salió mal. Salió mal. Una vez, quise ser sexy. Sexy, sale mal. Una vez, quise. Ves, una, sexy. Mal, salió. Quise. Una. Ya, deja de desordenarlo en tu cabeza. ¿Salió sexy? Salió sexy, una vez. Salió sexy, una vez. Mal, mal. Quise. Pero quise. Pero quise. Y ustedes nos han escrito muchas historias y nosotros vamos a leerlas y vamos a destruirlas porque esto es ¡Complé! ¡Létalo! Un chico nos comenta que una vez, una vez creía que me veía sexy si estiraba la quijada. Lo hacía todo el tiempo. Lo hacía mucho en el cole, hasta que decidí dierme al espejo porque no se me ocurrió hacerlo antes de usar la técnica. Y me di cuenta que parecía que estaba estreñido. y una mirada, jale. A ver, estira la quijada. O sea, el chico cree, porque si es verdad que los hombres más masculinos, digamos, tienen esta tendencia a tener la quijada partida, ¿no? como barbilla roja, ¿no? Que tiene un barbillón, así. Como Dexter, cuando se pone guapo y le sale una quijada. Claro, como Shrek, como Shrek. Claro, Shrek también. Hace Mewin. Ese. Mewin, así. Mewin. ¿Qué hacen así? Es un ejercicio para que tu cara... De que tu cara sea cuadrada. ¿Qué? Como cara de metapote. No lo he hecho. Sí, ahora los niños, cuando la cámara enfoca a los niños que están en un partido de fútbol, los niños aprovechan y hacen Mewin. O sea, no, sí. Mientras que estaban haciendo esta vaina... No sé ni cómo es, soy muy viejo para hacer esta vaina. Complicado. O sea, yo lo hacía pero no sabía que estaba haciendo eso. No, pero es con la boca, no... Es para no cansar, porque me río mucho. Ya todo ya lo están haciendo. O sea, que se te tiene que notar el esternocledo. No, todo esto, sí. No, esternocledo es esto. Esternocledo es esto. Esternocledo es esto. Esto es este... Esta clavícula. Pero esternocledo es... Es esternocledo mastoideo. Sí. No se queda quijada. Nada de hacerte... Para atrás en la casetera. Se te está saliendo el casete. No sé ni cómo es. Sí tiene, sí tiene cuerpo. No sé, amigo, tiene cara de chitzu. De pequinés. ¿Qué es lo que hace? Oye, no, me voy a decir una cosa. Este, bueno, pero esta pata lo hacía y... ¿Qué es lo que hace? Que no se detuvo a ver qué tal le había quedado. A ver, a mí me pasó con mi cara de orgasmo. Yo no sé, yo pensé que me veía como la chica de la porno. ¿No? ¿Cómo te veías? ¿Cómo te veías? Pues me veía como Kiko cuando se quema la mano con la olla. ¿Cómo te veías? ¿Cómo te veías? ¿Cómo te veías? ¿Cómo te veías? Te lo juro que le meto a tu... Full ruxismo, weón. Es que tensas, pues se tensan el cuerpo, weñás. Claro, los hombres, los hombres cuando se vienen no has visto que ni se mueven, que están como que... A mí me crecen las uñas. ¿Te crecen? Con el colágeno. De los pies. Claro. Te sale el pelo de la pierna. Sí, brother, es que están así y se quedan un rato y se quedan paralizados cuando se vienen y tú estás como que se murió, se murió. ¡Qué miedo! Se vino y se fue. Sí. Brother. Me embadurné con chocolate. ¡Miau! Me embadurné con chocolate. Que no tengo dientes. Y así que tuve embadurnada en chocolate. Esperándolo. Ay, qué rico. Entonces, me escriben. Veo mi celular y era mi mamá que ya estaba de vuelta. No. Quedé embadurnada en chocolate. Me convencí a la... Tenía una diabética. Puta madre, abogona. Pero... ¡No he hecho más! ¡Qué falta de coordinación! ¡Qué aventurera! Mamá, ¿cuánto estás a demorar? No, voy acá. ¿Al mercado? 15 mil. Ah, esta huevona le gusta chimbear. Tengo media hora. 11. O sea, si vas a hacer tanta producción, yo creo que tu pelo. Claro, y el chocolate seca rápido. ¿Cuántos chocolates es? O sea, no tengo ni idea. ¿Cuántos chocolates debes comprar para poder... Chocolate bitter, pues, si los calientas en tu olla y con tu jarrita con la que te bañas? 5. ¿Por lo menos cuántos? 5, 5, ¿no? ¿Cuántos serán? ¿Dos tabletas? Una caja, pues, ¿no? ¿Pero le metes 5 tabletas? Fosh. Con fundamento, ¿no? No, pero una cosa de bitter y otra cosa de fosh. Porque el fosh se te queda pegajoso. En cambio, el bitter, imagínate... Por eso, imagínate que consigues... Mire, imagínense esto. Imagínate que consigue de alguna manera, te desnuda así... Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Y te empiezas, ayuda a alguien y te hace como un huevo. ¡Huevo Kinder! Es un huevo Kinder. Un fokinder. Y le dices que fue primero. Y llega nomás. El huevo o el hub. Y si ese hombre ya tiene la sorpresa. No, llega al cuarto y lo encuentra así de huevo. ¿Qué? ¿Qué es esto? Muérdelo. ¡Ay, qué ridículo! Hasta que llegues al centro. ¿Qué? Oye, está bueno. ¿Qué? ¡Ay, qué raro este chicle! Se lo come así y se rompe el huevo. Se abre y yo estoy desnudo así. ¡Como Terminator! ¡Claro! Tiene que estar en la pose de Terminator. ¡Increíble! ¡Increíble! Me encanta, me encanta. ¡Cuta, lo voy a hacer! Totalmente, me voy a meter un huevo Kinder. Me voy a meter un huevo Kinder. Sí, está bueno. Calata, sí. Perdón, Vero, perdón. Ojalá termines con él y se lo haga otra persona. ¡Puta madre! No, mentira. Pero escúchame. Es increíble. Épico. Yo una vez hice algo así ya. O sea, no me metí en un huevo Kinder. Pero porque no entraba. No, mentira. Lo que pasa es que lo que pasa es que ya teníamos tiempo, o sea, salíamos todo el tiempo y íbamos, tirábamos y está, ¿no? Entonces, me aburrí, pues, ¿no? Entonces dije, ya, vamos a hacer otra cosa. Bueno, ya, chévere. Entonces le comencé a calentar la cabeza todo el día, pues, ¿no? Yo estaba en mi chamba a las ocho de la mañana y está, ¿sabes lo que te voy a hacer? Amenazas físicas. Amenazas físicas. Vas a soñar conmigo tres meses. No. Sí, o sea, huevadas, ¿no? Y él estaba, pero, ¿qué tienes planeado? ¿Qué vas a hacer? Que no sé qué. Y yo, no, nada, nada. Solo te digo que a la primera risa se acaba todo. No, me da cólera. Me molesta porque una quiere ser sexy y tú te estás riendo como un imbécil. Todo lo que me ha costado a mí o sea, tragarme el orgullo un ratito y ponerme este uniforme de la profesora Joy. De la profesora Joy. De la enfermera Joy. Este calzón con doble tira. ¿Me entiendes? Entonces, iba a ser. Entonces, llevé chocolate, llevé velas, aromáticas, armé mi playlist, ¿no? Y un playlist que tenía cuatro canciones pero puse repita en la mierda. Este... Te vas a dar cuenta. Todo eso fue, ¿no? Entonces, cuando... El antifaz y la huevada. Sí, claro, porque... O sea, lo que yo había... Estaba en un flamingo. Lo que yo había leído... Lo que yo había leído era quítale un sentido para que los demás sean más chéveres. Ah, sí, eso sí, escuché. Claro. El chéver. ¿Cuál sentido le quitaste? El gusto. El humor. El gusto. Por eso iba a cachar conmigo. ¡No! Mentira, mentira. Fue la bromita, mío. Para el reír. No, sentí el humor para que no se ría. Estaba prohibido reír. Claro, prohibido reír. Sentí el humor. Entonces, este... Para esto, el chocolate ya se había enfriado. No. Ya no estaba derretido. El chico estaba... Enmadurrándole la verga para que se quede dura. Para sacarle su mole. Ahora se va a hacer huevo sorpresa, de verdad. Ya bueno, y la cosa es que como se estaba ennubreciendo un poco quedó como medio gel, mañas. Entonces, a la hora de untárselo ya no era así, mañas. Ya era... Pero no usé, no usé, mañas, porque como era así yo dije ya no, ya fue. Ya fue. Estás haciendo plastilina. Sí. No te muevas un ratito. Y tenía pelo, pues, entonces se iba... Ay, no, depilación, depilación, depilación. Una matamora horrible. Fuiste que llevo mañana así, está mal, estaba por un cacho, y mira que un cuchazo. Tres horas voy bañándome, cuchazo. Mejor me despilo. Claro. Mi perro está que me lame, cerrando. Se va a morir mi perro. Bueno, ya, la cosa es que no usé el chocolate, pero sí usé el antifaz y todo, pues no puse las velas aromáticas, porque quepa el olfato, que ya que el chocolate, que huele la persona a la mierda, ¿no? Es esencia. Que la música para el oído, que el tacto, ya yo comencé, pues, ahí a hacer, ¿no? Entonces, vamos dando la noche, la cosa se pone chévere, me está funcionando el truco, todo bacán, súper sexy, todo chévere, y no me acuerdo qué pasó, que me sondó la rodilla, pero fue un ¡plac! ¡Ay, Dios! Y yo, yo me reí, porque yo la cagué, porque yo me reí, porque sondó ¡plac! Y yo estaba como que... ¿Por qué? ¿No? Y se sufre como que un... Y así nomás, ¿no? Y me dijo, fue tu rodilla o mi espalda. Fue de aquí, crack. Y se comenzó a caer de rica. Y yo me comencé también a reír y me dio cólera y me la va... Yo te dije... No, 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 yo era así, pero sí, 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 sí. De verdad, perdón, perdón, perdón. Me la creo, me la creo. Perdón, perdón, perdón. Puta madre. Ya, ya, pero voy a empezar todo de nuevo ahora. ¡No, por favor! No, si te voy a poner el chocolate, ahora vas a ver por dónde, no sabes. Ya, bueno, salió medio accidentada la huevada, pero dentro de todo bravazo, mañas. Entonces, y luego dije, ya, bueno, voy a hacer otra cosa. Y dijo, ya, bacán, le entro, mañas, porque ya había funcionado lo anterior. Entonces, fuimos a un telo con jacuzzi. Y se me ocurrió hacerle un velatio bajo el agua. Ah, sumarina. Cosa que no se puede si no eres buzo. Claro. Si quieres, puta, es que es muy difícil tomar aire, abrir la boca, que no te entre agua, porque te entre otra cosa. Agua y aire. Entra agua. Agua y aire. Y como tiene que entrar algo más, por inercia, el agua va a entrar más o tiene que salir, maña. Entonces, para poder chupárselo abajo el agua, tienes que botar el aire por la nariz. Entonces, era raro porque él estaba fuera del agua y veía un pincho burbuja. Claro que tal. Y que yo no salía, pero al mismo tiempo no quería que salga. Y me daba risa porque para tomar aire yo salía con todo pegado y él me miraba y decía hay que hacer otra cosa. No. Ay, te juro que ese día fue muy gracioso. Fue un experimento que teníamos que hacer ya al menos. Ya sé que no funciona. Increíble. Claro, es diferente. Es curioso. Increíble. No sé si el sexual a una mujer abajo del agua sea igual. Sí, porque absorbe. Igual, no, porque solo tienes que sacar la lengua y moverla. Puedes sacarla con la boca cerrada y la parte de la nariz. Así. Sí, ya está abierta. Claro. ¿Qué te parece? No, creería que como no es algo que penetra en mi boca y me quite espacio para tener aire, no, es un poco más fácil. Sí, ¿verdad? Sí, sí, Por favor, pero creo que se pierde algo muy importante que son los fluidos. El sabor. Sí, el sabor. Ah, sabores, sabores. Claro, como está agua, como, pescado, ¿no? Claro. Igual, igual chévere, igual chévere porque el agua es calentita, qué sé yo. No huele a pescado. Pero es el horcillo, es el horcillo, que todo amante de, ¿quécillo? De la vagina, lo huele, lo disfruta, dice, mmm, deliciosos plato que se me ha servido hoy ante mis humildes labios. Claro, mmm, delicia. Ella consume piña. La verdad que, ¿fusión también en las mujeres? Claro. Ah, ahí ves que son entre los hombres. No, funciona también, las mujeres son mías, así que, coma mucha piña. Eh, no sabría decírtelo. A ver, prueba. A ver, prueba. Sí. A ver, prueba. Hola. Hola, Norkis. Bella. Hace un año y medio, estaba en la casa de mi ex, por allá, por Buenos Aires. Estábamos en medio de la examinación de edal. ¿Examinación de edal? Ah, ya. Ah, le estaba viendo para poner un anillo, para ver qué anillo le decía. Ah, ya pensé. Qué romántico. Mira, qué anillo. Sí, quiero saber si tu anillo me queda. Sí, sí. Qué lindo, estaba en una examinación de edal, entonces, estaba viendo así, de verdad. ¿Era 18 o 20? Estaba viendo eso. Pero yo era la que estaba recibiendo. ¿La examinación? Ah, y pues quería que sea mutuo. Ah, era un anillo para cada uno. Qué bonito, qué linda historia. Pero yo era súper inesperado, con los dedos. Y dije, con la rodilla no hay pierde. ¿Te vas a poner el anillo en la rodilla? Es un naro bastante grande. Es plata. Te puede quitar movilidad. Con la rodilla no hay pierde. ¿Qué rodilla? No lo recomiendo. Espérate, entiendo el chiste ya, pero sexualmente hablando, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué chiste? Otra vez. Es su historia, es su historia. Hola, Norquís Bella. Hace un año y medio está en la casa de mi ex, por allá por Buenos Aires. Estamos en medio de la examinación de Dal. Ah. Pero yo era la que estaba recibiendo. Ah. Y pues quería que sea mutuo, pero yo era súper inesperta con los dedos. Y dije, con la rodilla no hay pierde. Estaba acercando mi rodilla cuando ella hace un movimiento raro. Rico. Dentro mío. ¿Me han enseñado la pose de la ardilla? ¿Cuál? La que se masturba con la rodilla. Le pide. ¡Mira el chocolate! ¡Mira el chocolate! ¡Ay, qué arco! Tu perrito tomando agua. Ajá. Soy la ardilla. Eh... ¡Ah! ¡Ah, ya! Pensé que haces tonado de la rodilla. No estará como un ASMR. ¡Claro! ¡Espes eso! ¡Qué imbéciles! Bueno. Bueno. Pero yo era súper inesperta con los dedos y dije, con la rodilla no hay pierde. Estaba acercando mi rodilla cuando ella hace un movimiento raro. ¿Me estaba sacando la rodilla? Estaba acercando mi rodilla. Ah, acercándome. Estaba acercando mi rodilla cuando ella hace un movimiento raro. Rico. Dentro mío y me hace muerme brusco y le metí reverendo rodillas en la concha. Puta, que te pega con la rodilla. ¿Sabes la pose de la ardilla? La que te pega la concha. La que te pega en la concha. La que te pega... ¿Sabes la pose de la rodilla? La que te patea la concha. Pero no rima. Pero no rima. ¡Oh! No rima. No rima, imbécil. Felizmente estamos preparados a salir cuando alguien nos diga. Pero la vagina es elástica. Aguanta, ¿no? Sí, no aguanta rodillazos. No, debe haber. La atrapan. Se desloca la rodilla. No today. No today, sí. No mi day. Reverendo rodillazo en la concha. No bajé toda la calentura en una y me dejó prohibida esa zona hasta nuevo aviso. Le cerró la concha. Bueno, no es que te la prohibió sino que hubo... Tenía que estar en mantenimiento, ¿no? Cuidado. Claro. Hay que volver a pintar, todo. Claro, claro. Claro. O pulido, ¿no? Sí. La había metido un rodillazo en la concha. Claro, aparte debe estar bembona esa concha. Claro. Sí, claro. La viola es porina, pobrecita. Poreteada. ¿Qué puede ser? Hemos terminado hace seis meses. No. Por la distancia. Pero aún estando lejos jamás se me va a olvidar de la vez que le dejé la concha morada. Y no fue tirándolo. Qué romántico. Puede estar. El 29 fue la primera vez que iba al Praizola y verte me animó muchísimo. Gracias Norquita Bella. Ay, chica, gracias. Qué linda. Linda historia, de verdad. Tierna, rodillazos. Permite yo estaba en el bus. De verdad. Gracias, chica. Con rodillazos en la concha. ¿Cómo te recuperas de eso? Deja de tirarle rodillazos en la concha en la cancha. Tú terminas los seis meses, ¿no? Es que fácil, sí se amaron, pero le dijo, mira, te amo, pero... Es brusca, güey. No puedo olvidar lo que me hiciste la concha. No, eso se habla, eso se habla. Por favor, te voy a prohibir que me tires rodillazos en la concha. Y yo creo que debe entender. Hay cosas que te gustan. Es que nunca fue su intención. No es que ella dijo, hoy día hago mi especial. Con esta la mato. Ay, me ha pasado que he estado con un chico que se emocionaba, estaba ahí en inspección de edad también, y se emocionaba, y era como que, ay, sí, esto está chévere, y de la nada... El clitorio. Bueno, le estaba buscando el papel higiénico, no sé qué. Te estaba tomando un screenshot. No sé por qué, y era como que, ay, no, basta, manjas. Y le decía hoy, no, pero suave, tranquilo, calma. No me arranques la concha. Claro, me estaba rascando la concha. Se la quería llevar, escucha, suave. Ah, me quería arrancar. Pegalo, cuyo. Horrible. Así que, por favor, pregunten. Sean delicados, la concha es delicada. Acuérdense que parece una herida abierta. Norquís, el pene también, aprovecho también para hacer un llamado también. El pene también es delicado. Claro, el pene también es delicado, claro que sí. Cuando te la da, te quiere masturbar con el pene, por, no, pues sí. Despacito también, por risito. Poquita depresión, pero no tanta. Claro, claro. Antiorario, antioriano. Y seco no, seco no. No. Por risito. Sí, no, no. Duele, duele, y tú estás seco. Claro, me imagino porque te están jalando el frenillo y el... Claro, claro. Es como el lifting, es como el lifting. Es como el lifting, claro. Ay, nunca me he hecho un lifting. No en el pene, no, en todo caso. No, es que te tengo así. Ah, no. Nunca me he hecho. ¿Me hace falta? No. Ahí va. Ya me veo como el abracamonte ya con la ceja acá. No. En la mollera. Pero bueno. Amigos. Chí. Chí. No. Chí. No. Amigos, por favor, denle un fuerte aplauso a Ocartito, nuestro invitado de la noche. Y a Gajón Macías. Y toda la vida, toda la vida han sido increíbles. Ha sido un gran programa. Muchas gracias. Oscar, ¿tienes algún show o algo que quieras promocionar? Tu OnlyFans, algo. Ah, lo que me encantaría es que vayan a ver mi rostito. Ok, tu rostito. ¿Dónde quedan? ¿Cómo es? En mi canal de YouTube, arroba soyoscartito. En todas mis redes soyoscartito. Así que apoyen, comenten, compartan para que más personas puedan ver ese show increíble con hombres heterosexuales y una mujer que no se sabe qué género es. ¿Quién, Canela? No, Chubina. Ah. Yo te voy a decir Canela es mujer. Bueno, entonces, tu Oscar Tito tiene, Oscar Tito tiene un canal de YouTube que se llama Oscar Tito y también pueden ver ahí su rostito durante un ratito. No se olviden, por favor, síganlo también, síganlo en sus redes, acá van a estar apareciendo y, Juan Mancilla, ¿tienes algo que anunciar? Ah. Le salió al final. Ahora sí salió, dice, eso que le dije. Oye, le ha pasado muy bien a mí eso. Sí, te ha gustado. Sí, claro. Siempre es un placer estar aquí con los completísimes, con ustedes. ¿Dónde podemos ver? Yo voy a estar haciendo teatro y voy a estar haciendo la corrupta comedia, así que, ya estamos entradas, están en Joinas, así que pueden entrar a Joinas y comprar para ver la obra de teatro la corrupta comedia. Creo que la vamos a pasar muy bien, vamos a reír porque a mí me encanta ese teatro, así que vayan a verme a hacer teatro. Eso, eso, eso. No, y lo hace muy bien, lo hace muy bien. A mí me encanta, me encanta ver a Job actuar. Me encanta actuar, sí, me encanta actuar, es otra faceta que me encanta, así que a la gente que le gusta mi trabajo, vayan a verme actuar. La van a pasar muy bien. Va a ser un... Ah, no, ya solo el trailer, ¿no? Ya, sí, sí, sí. Ah, sí, actúen en esa película. Sí, ya actúen en esa película. Pero no sé, traigan, vayan al teatro. Ya, pero ¿qué eras en? Bueno, los golmodí ni cagando. Es como productor, creo. Salían en el trailer. ¿Ah, sí? En el trailer salían. ¿Has visto el trailer? ¿Has visto qué apareciste? Este, yo de jefe de escena. Soy el que manda el programa en vivo. Oh, my God. Ay, mira. Vas avanzando, Javi. Qué bien. A mí me han pedido mi reel actoral, pues, que no tengo, ¿no? Entonces le he mandado todo lo que se diga más. Nice, nice, nice. Claro, y también hay algunos comerciales que hay gente que se parece a mí. ¡Oye, ya! Me están apurando. Lo voy a impedir, carajo. Bueno. Ya, ya, está bien. Vayan al teatro. Ahí nos vemos. Ya saben, amigos, vayan al teatro. Y también yo tengo un show de stand-up este 5 de julio. Por favor, ven a ver un show de stand-up. Me ayudan mucho porque es la grabación oficial de mi programa, de mi canal, arroba norcadaspar, en YouTube. Así que ya saben, un show de stand-up y ahí es donde hago comedia con la gente. Este es el 5 de julio. Y también he abierto mi taller, así que si quieres aprender a hacer stand-up comedy, pues, estoy enseñando nuevamente. Por favor, sigan a los que nos están acompañando, sigan a los que están auspiciando este programa. ¡Síganos a todos! Por favor, y denos like, dejen su comentario y sean felices, bebés, sean felices todos. Muchas gracias. Los quiero. Gracias, ha sido genial. ¡Se acabó el programa! ¡Uh! 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 Gracias por ver el video.